Si sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu humilada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy la mitad Me voy acercando y voy armando el plan Solo que ambas a luces y el abuso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún aburro Despacito, quiero respirar tu día despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas con tu laberinto Que salga en tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus hogares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que debes estar perdido Despacito Despacito Despacito, quiero respirar tu quilla despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Y ser de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus hogares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que debes estar perdido Despacito